En verdad, yo no sabía estar sola, ni siquiera sabía que eso era un problema. Yo tenía otro cuerpo femenino enfrente y no sabía dónde tocarla, dónde besarla, qué hacer. En ese momento, ahí fue mi revelación, pero estuve asustada porque era como si fuera mi primera vez. Y fue mi primera vez. La importancia de autoconocerse, las relaciones amorosas que he tenido con hombres son muy importantes para mí. Y lo han sido todo. Estaba soltera, quería vivir mi vida, experimentar muchas cosas. Pero ojo, esto lo hablo con mucho respeto a todas las personas de la comunidad LGBTIQ+. Yo no me quiero atribuir una orientación que no estoy segura que tenga. Pero para ser sincera, en ese momento de mi vida yo me estaba autodescubriendo. Ya que por primera vez en 10 años yo estaba sola y soltera. Y es que desde que había tenido mi primer noviecito a los casi 15 años, siempre había tenido pareja. O por lo menos duraba sola un mes o mes y medio y ya. Pero en ese mes y medio ya estaba hablando con alguien más. En verdad, yo no sabía estar sola. Ni siquiera sabía que eso era un problema. Y esta vez era pandemia y yo estaba sola, estaba feliz, viviendo mi vida de fiesta en fiesta. Sí, en pandemia. Igual antes también lo hacía. Era una noche, una fiesta en mi casa, de estas fiestas clandestinas de las que no me siento tan orgullosa. Pero al mismo tiempo, sí. No era una fiesta, era una reunión privada. Entre el trago, el bailecito y la felicidad, pues yo estaba con una amiga. Y bueno, yo soy del tipo de mujeres y personas en una fiesta que le gustan sus buenos besos de 3 y sus besitos con amigas. Como cariño, porque nos besamos pero somos homies. Las amigas que se besan son la mejor compañía. Y así estábamos nosotras dos. Y nos dimos besos y pues nos acaloramos. Y dijimos, ok, vamos a mi habitación. Porque estábamos en mi casa. Amiga, si ves esto, te amo y te agradezco con todo mi corazón. Porque esa noche, señores y señoras, eso fue una revelación para mí. Nosotras dos ya teníamos esa tensión sexual. Nos besábamos, bailábamos seductoramente. Pero entonces esta vez fuimos al cuarto a seguir con el juego previo. Pero yo ahí me paniqué. Me paniqué, lo tengo que admitir. Me asusté, me puse nerviosa. Y no porque ella no me gustara. Porque realmente es una mujer muy sexy. Para lo que yo considero que es sexy. Y para mis gustos personales. Sino porque la tenía ahí enfrente de mí. Y no sabía qué hacer. Por supuesto, ella fue muy linda conmigo. Y me dijo, tranquila, relájate, déjate llevar. Pero en mi cabeza, yo ya no me podía dejar llevar. Yo tenía otro cuerpo femenino enfrente. Y no sabía dónde tocarla. Dónde besarla. Qué hacer. En ese momento, ahí fue mi revelación. Yo me di cuenta que no sabía ni siquiera yo misma dónde tocarme. Porque para mí era tan fácil tener un cuerpo masculino. Pero un cuerpo femenino, ¿no? Todos estos años de relaciones sexuales, yo estaba adoctrinada en hacer sentir bien a estos manes. En videos pasados, que es un video muy popular en mi Facebook. Y espero que este video también sea muy popular. Para que muchas mujeres entiendan un poco más la situación. De la importancia de autoconocerse. En mi video pasado, hablando de fingir el delicioso. Les conté la historia de cómo yo no había sentido placer. Y la razón es porque todo esto me ha llevado a un gran descubrimiento. Story time de cuando descubrí que jamás había tenido Nork. Diez años desde que inicié mi vida sexual y jamás había llegado. Cuando inicié mi vida, pues la verdad no me dolió. Y eso fue algo súper bueno. Pero fue por pura presión. Recuerdo que estábamos en una fiesta de unos amigos. Y mi ex novio en ese entonces, mi primer novio además. Tenía una desesperación porque lo hiciéramos. Y yo no entendía nada, ni entendía por qué, ni nada. O sea, tenaz. El caso fue que pasó, pero yo no sentí nada. Ni dolor, ni placer. A partir de ahí, en mí creí que yo estaba mal. Que yo era la que no podía disfrutar. Así que lo único que hice fue esperar a que algún día pasara. Mientras tanto, lo hacía disfrutar a él. Yo me esforzaba para que él estuviera bien. ¿Y saben qué hacía? Me la pasaba viendo películas, no por. Para poder entender qué hacer. Entonces yo era así, como aquí, y no sé qué. Y hice más. Y todo lo hacía solamente para que esa persona disfrutara. Yo nunca, nada. En algún momento sí como que me excitaba un poco. Pero no pasaba nada más de ahí. O sea, yo no entendía qué era eso de que llegaran. Y todo lo que la gente hablaba yo no lo entendía. Y así pasé con todas mis parejas sexuales. Absolutamente todas. Durante 10 años. Como les digo, no me malentiendan. Yo sí sentía algo y se sentía bien. Y era un encuentro muy divertido. Pero honestamente lo que más sentía era ego para que la otra persona llegara. Y me sentía como, oh, qué chévere, lo logro, ¿ah? Pero yo me descuidaba totalmente porque yo no sabía qué se sentía y tampoco me preocupaba por mí. Así que tampoco sabía qué decirle a la otra persona para qué hiciera, para que yo sintiera cosas. Entonces cuando me hacían cosas a mí yo era como, sí, pero no sé qué hacer. No sé cómo funciona esto. Pero todo cambió cuando conocí al papá de mi hija. No solamente tiene cosas negativas. Ay, mentira, no tiene cosas negativas. El caso es que cuando lo conocí tuvimos una confianza tan áspera. Pero tan áspera que dije como, wow. Y empezamos a hablar y él me dijo como, bueno, si tú nunca has llegado, probemos cosas, experimentemos. Y de esa manera fue que lo logré. Igual siguió siendo un proceso y luego me regalaron unos juguetes sexuales. Entonces, parce, se los recomiendo. Bala vibradora, Satisfyer, maravillosos productos que de verdad van a ser eso que ustedes quieren que pase. Si ustedes quieren saber más detalles los invito a que vayan a mi cuenta de YouTube. Les recomiendo que entren, he fingido en el delicioso. Ahí tengo toda esa historia. En donde las mujeres tienen que hacer cierta cantidad de movimientos, acciones, gestos, ruidos, figuras. Una gran historia para que nos demos cuenta que la P-tración no es la única manera de llegar al clima hacia el cielo. Y tengo más videos poderosísimos. Y la razón es que viví complaciendo a los demás. Complaciendo a todos los hombres con los que yo estaba porque sentía y pensaba que ese era el deber ser de la mujer. En relaciones heteronormadas. Una relación heteronormada significa una relación heterosexual y normada significa la normativa. Lo normal, entre comillas. La norma. No lo normal. La norma. O sea, la regla. Lo que es la regla en las parejas heterosexuales. Lo que suponemos que tiene que ser. Y eso es lo que yo creía que tenía que ser en esta relación heterosexual. La mujer haciendo disfrutar al hombre. Y se llegaba o se terminaba la relación sexual cuando el hombre llegara. ¿Quién me enseñó eso? Él. No por. Yo aprendí todo lo que tenía que aprender. Sabía qué movimientos hacer. Qué figuras hacer. Que no te encorves. Que te pongas así. Que tienes que verte sexy y sensual. Así sea incomodísimo. Así tú no disfrutas nada. Lo importante es que él disfrute. Jamás, gorda. Jamás. No es así. Porque todo eso es falso. Cuando descubrí que el estar con otra chica. Implicaba saber qué es lo que le gustaría a otra mujer. Y aunque todas las personas son distintas. Pues yo vi otro cuerpo femenino y no sabía qué hacer. Porque para mis anteriores relaciones heteronormadas con los hombres. Yo sabía qué hacer. Para mí era fácil. Para mí era obvio. Ya sabía qué gemidos, qué sonidos, qué palabras. Todo. Para mí era muy sencillo saber qué hacer para ellos. Pero cuando veo a otra mujer digo no sé qué hacer. Porque no sé qué hacer conmigo. A mí dónde me gustaría que me toquen. A mí dónde me gustaría que me agarraran. Que me dijeran qué cosas. No sabía. Y ahí es cuando descubrí que yo nunca había llegado. Bueno, no propiamente ahí. Pero ahí empezó todo. Igual nosotras dos seguimos en el juego. Para mí fue una experimentación. Tocarla, sentirla. Pero estuve asustada porque era como si fuera mi primera vez. Y fue mi primera vez. Es totalmente distinto estar con una chica que con un chico. En mi caso personal. Te lo digo, nena. Que si lo volvería a hacer, por supuesto. Lo que no sé es si yo realmente sea una mujer bisexual. Lo dudo. Porque honestamente creo que soy más bien demisexual. Yo siento que tengo que tener una relación afectiva con alguien para poder llegar a un placer. Puedo estar con cualquier persona, pero que llegue el placer me cuesta mucho. Y eso es por la cantidad de tabús que nos hemos puesto en nuestra cabeza. Yo misma también me puse. Claro. Hay un montón de reglas y hay un montón de sentires como tienes que estar de cierta manera. Tu cuerpo tiene que estar de cierta manera. Debes estar depilada, por ejemplo. No debes tener gorditos. O que tu cola se vea sexy. Tantas cosas para ellos. Porque si ellos se sienten bien, entonces tú te sientes bien. Si tú no estás depilada, entonces vas a estar incómoda. Y entonces no vas a tener una buena relación en ese momento. Porque vas a estar pensando en eso. O de pronto, si a esa persona le gusta que le hagas ciertas cosas como una felación. Y a ti no te gusta. Entonces te vas a sentir incómoda. Porque vas a pensar que la otra persona dirá que tú no eres buena. O si de pronto tú tienes que hacer cierto movimiento o cierta posición para llegar. Pero a esa persona le parece incómoda. Entonces tú no vas a llegar porque estás pensando en eso. A mí me pasa. Yo sobrepienso. Yo sobrepienso. Y te lo estoy contando cómo funciona mi cerebro en esos momentos. Y estoy segura que a muchas otras mujeres les pasará. Incluso puede ser que a otros hombres. Pero no conozco esa perspectiva. Conozco la perspectiva femenina. Desde mi propia experiencia. No he conocido una mujer que me haga sentir tanto amor como el que he sentido por los hombres. Y yo me puedo seguir cuestionando eso. Porque me puedo dar el derecho a sentir qué es lo que quiero en mi vida. Pero la verdad es que las relaciones amorosas que he tenido con hombres son muy importantes para mí. Y lo han sido todo. Pero nunca he tenido ninguna experiencia con una mujer. En maneras sentimentales. En maneras sexuales y placenteras. Claro que sí. Y esa vez fue una gran maravilla. Pero una gran lección para mí. Y es conocerse. Claramente en otro video te estaré contando cómo sucedió eso. Déjame abajo en los comentarios. Si quieres saber cómo es que logré llegar a mi primera vez. Y qué artimañas utilicé. Qué juguetes utilicé. Y déjame abajo en los comentarios si quieres que hablemos un poco sobre la pansexualidad. Demisexualidad. Asexualidad. ¿Qué? Lo que sí te puedo decir es que definitivamente necesitamos mucha educación sexual. Porque las relaciones amorosas son enormes. Y las relaciones sexuales también. Y no hay una forma exacta de cómo tenemos que hacerlo. Esto es libre. Esto es una comunicación y una química entre dos personas. La lección más grande que entendí es que una orientación sexual no se elige. Porque si yo no pudiera elegir, tal vez no escogería estar enamorada de hombres. Esto es algo que viene desde el nacimiento y que tú lo vas descubriendo. Cuando empiezas a quitarte todos los tabús y todas las barreras sociales. Todos estos constructos e imaginarios sociales. Y el deber ser. Cuando te quitas todo eso, brillas. Eres feliz. Aumenta un montón tu autoestima. Y dejas de compararte. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Como arroa la mona soy yo. Suscríbete y chao, chadito, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye. Agárrate la falta y vamos pa' la calle. Es la causa justa, vamos pa' adelante. Agárrate la falta y vamos pa' la calle. Es la causa justa, vamos pa' adelante. Yo no soy delincuente, yo no soy criminal. Mi causa justa es la libertad. Yo no soy delincuente, yo no soy criminal. Aborto seguro, queremos ya. Agárrate la falta. Agárrate la falta. Agárrate la falta.